¿Cómo creéis vosotros que tiene que ser una persona que sea representante? A ver. Hablar bien. Tiene que hablar bien. Llevamos con el proceso en marcha aproximadamente dos meses. Hablar bien. Escuchar. Escuchar. Al principio ha sido costoso porque quizás no hay mucha costumbre de pararse a pensar en estos temas dentro de su ámbito. O se piensa de otra manera. Es un cambio muy grande el hecho de pasar a pensar que ellos pueden decidir o elegir o aportar ideas sobre actividades que son cosas que en realidad, aunque se les hace partícipes, no se les hace tan partícipes como se pretende ahora. Entonces, es un poco para ellos, creo, que un descoloque. Después que ya hemos estado unos días hablando de ello, ha sido cuando han empezado a ver la importancia de que esa persona tenga ciertas características. Esto lo hemos hecho en unas cuantas reuniones, ¿no? Sí. Y son las cosas que vosotros creéis que son más importantes que tenga el representante, ¿sí o no? Sí. Hemos utilizado la palabra representante, pero no tanto la palabra representación. Sí. Y hemos ido como a las funciones del representante directamente. ¿Y el representante? Sí. Sí, más que nada. Nos hemos centrado ahí. Centrarse en qué va a hacer o qué tiene que hacer, qué tareas le corresponde, que no tanto en el concepto a otros niveles, sino dentro de su asociación. ¿Qué más hacía? Entendía, ¿no? Entendía. Es una persona que entiende. Un recurso fundamental en el trabajo ha sido la pregunta. Hacer preguntas muy cortas para asegurarnos de que ellos iban asimilando bien el contenido. ¿Se preocupaba por nosotros? Sí. Por todos. Por todos, ¿no? Todos. Porque... Las dificultades que nos hemos encontrado son principalmente referidas a que no están acostumbrados a reunirse tan a menudo. Y la intensidad de las reuniones ha sido mucho mayor. Su ritmo habitualmente es más lento y se respeta mucho, porque tiene que ser así para que funcione. Y en este caso nos ha entrado la duda algunas veces de si estábamos presionando un poquitín. Presionando, entre comillas. O haciéndoles ir a un ritmo igual quizá muy rápido. Pero al final ha resultado que ellos han podido, se han adaptado perfectamente, han hecho un esfuerzo muy grande. Y creo que ha sido muy bueno, porque estamos en otro nivel de trabajo ya. La persona que representa tiene que ser luchadora, ser comprometida, escuchar bien, pensar bien, escribir, leer. No enfadarse, no gritar, ser repentuosa, ser responsable de los demás. Es importante que me entenderían, que entenderían al representante. ¡Gracias! ¡Gracias!